Y hablando de eventos, quiero compartir con ustedes lo sucedido en el concierto inesperado de nuestros hermanos de Fuente de Gracia, que tal como su nombre le indica, fue inesperado y a casa llena, gracias a Dios. Nuestro hermano Cordero de Musicales de la Vida estuvo recogiendo las impresiones de los que se dieron cita y también algunas imágenes del backstage y también del concierto, así que les quiero invitar a que se disfruten de este contenido que le preparamos exclusivamente de este Musicales de la Vida y nuestro sermento de arte en la iglesia. Así que disfrútenlo y déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó. En esta ocasión, el Detrás de Tus Artistas se traslada al Patrick Hudson del Dominico Americano, donde los chicos de Fuente de Gracia tendrán su primer concierto inesperado. No te pierdas estas imágenes, también recopilaremos testimonios de invitados y de los mismos Fuentes de Gracia. ¡Disfrútenlo! Y aquí estamos con parte del público que vino a disfrutar de este concierto inesperado de FG Fuente de Gracia. ¿Con quién nos encontramos? Jasbel Camacho. Jasbel, ¿y cuál es tu mayor deseo para salir de aquí de este concierto? Oh, que el señor me dé mucha vida y salud, porque qué más se puede pedir, sin eso no hay nada. Nos encontramos ahora con una de las invitadas especiales, Alice Ver Zapata. ¿Qué tal, Alice Ver? ¿Cuáles son tus expectativas con este concierto? Un concierto lleno de la gracia de Dios, así mismo como es su nombre. Espero realmente que la presencia de Dios esté en cada una de las canciones y sea transmitida a todos los corazones que van a estar aquí. Lo primordial es que la gente que va a disfrutar de este gran concierto, pues que así como vienen buscando de Dios, así se vayan llenos de Dios. Que en este concierto aprendan a recibir, a vivir y a dar a Jesucristo, porque esa es la temática de este concierto. Así como nuestra madre María recibió, vivió y dio a Jesucristo. Seguir con ese man que te tiene sufriendo, una discusión antes de irse a acostar, ya mejor ponte en Netflix, cambia de canal, que en una relación donde te trate mal, lo único feliz siempre será el final. Más tú, que eres única, toda una sensación, inigualable, no hay comparación, sin réplica, perfecta creación, el final, tú eres una bendición. Mendo la cara por el señor en este concierto inesperado, los chicos de Puente de Gracia, por ahí anda Gisla, que se está preparando. Pero chicos, cuéntenme, ¿cuáles son sus expectativas de cada uno para este concierto? Realmente, como hemos dicho, es engrandecer el nombre de Dios, no el de nosotros, sino que Dios se acerque, se remite el de nosotros. ¿Y tú le hagas? Bueno, mi expectativa para este concierto es que por lo menos un joven salga convertido en el día de hoy, aunque sea uno solo. Bueno, aparte de lo que ellos dijeron, que todo aquel que quizá nunca ha venido a un concierto cristiano católico, nunca ha escuchado un ministerio católico, se des cuenta de que en la iglesia sí hay jóvenes que llevan un buen mensaje, hacen buena música y que a pesar de todo se lo disfruten. ¿Cuáles son tus valoraciones de este concierto? Tremendo, tremendo, de verdad que de los mejores conciertos que yo he vivido, yo, y he ido a mucho, el equipo, el equipo no es sí, todo el equipo de producción, tremendo trabajo y los muchachos de FG ni se diga. ¡Gracias! ¡Gracias! El final. ¿Por qué el final? No, el final del concierto. El final del concierto, demasiado gozo. ¡Diez, diez, diez, diez! ¡Diez de diez! ¡Diez de diez patrón! ¡Excelente, fenomenal, sin desperdicio, de verdad que sí! ¡Grande Liga! Fuerte, metieron manos. Ahora que falta, señores, sigan disfrutando de estas imágenes de este concierto inesperado de Fuentes de Gracia. Mi nombre es Juan Cordero, un trabajo para musicales Televida y Noti Vida. Es todo por hoy en el segmento de Arte en la Iglesia. Seguimos con el contenido de Noti Vida. ¡Gracias!